Este proyecto es acerca de Manolo Valdés, un pintor español. Manolo Valdés nació en el 8 de martes 1942 en Valencia, el tercero más grande ciudad en España, que tiene más que 2 millones de habitantes. Cuando tenía 15 años, él entró a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, una academia de arte muy prestigiosa en Valencia, que abrió en 1768. La academia todavía existe en Valencia, pero hoy se llama la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y tiene una galería y un museo muy grandes. Cuando él había estado creciendo, el gobierno de España fue una dictadura muy brutal. Francisco Franco, el dictador fascista de España, había ganado una guerra civil en 1939 y había tomado el control del gobierno. Cuando tenía 22 años, él creó el grupo de arte Hipotrónica con Juan Toledo y Rafael Sobe. El grupo se centró en Arte Pop, un género prominente en el siglo XX. El grupo creaba muchas obras de arte político y quería promocionar democracia en España. Esta pintura por Valdés se trata de cómo el gobierno estaba incluyendo arte en la guerra política. Valdés ha dicho, Equipo Crónico también quería usar su arte hasta acabar el gobierno y el medio del gobierno. Usaban su arte a promover sus mensajes y el grupo trabajaban hasta 1981, cuando el gobierno de España se convirtió en una democracia seis años después de la muerte de Franco. El grupo fue uno de los primeros a mezclar arte pop y política. Valdés, Toledo y Sobe fue muy influencial en la organización de las personas de España contra el gobierno y habían hecho impactos extensos en políticas españolas. Después de que el grupo se paró, Valdés ya no se centró en políticas. En lugar, su arte se centró en anteriores obras de otros fascistas con sus propios cambios y adiciones. Muchas de sus obras añaden aspectos históricos a las pinturas anteriores. Valdés se inspira en arte material gráfico, son esculturas o pinturas de cabezas grandes, a veces inspiradas en obras anteriores con diferentes delicados o abstractos componentes. Por ejemplo, miren a este pintura. Se llama Retrato con sombrero camine y Valdés lo pintó en 2012 de la cara de una mujer. Como se puede ver, Valdés usa colores brillantes para enfatizar sus antecedentes en arte pop, donde colores brillantes y formas audaces son muy populares. A pesar de la mayoría de sus obras de artes son contemporáneos. Su arte es parecido al arte de Jasper Johns, un artista pop de los Estados Unidos. Johns ha pintado muchas obras de arte pop y usaba muchos colores brillantes. Johns hacía arte de cosas normales como Valdés. Sin embargo, sus obras famosas no solo pinturas. Un motivo que Valdés es tan famoso es porque puede pintar, dibujar y escupir. Esa es la colección. Son esculturas de Valdés que fue exponer a lo largo de la calle Broadway en New York City, donde Valdés vive. Esta es la primera escultura que había estado en Columbus Circle. Se llama Reina Mariana y se inspira en cultura indígena centroamericana. Él le dio un vestido y pelo muy grandes para mostrarla. Una otra escultura había sido llamada Dama a Caballo y había estado en Columbus Circle también. Lo mostró un caballo grande con una mujer le montado. Porque Valdés siempre ha tomado la inspiración de cabezas, muchas esculturas en la colección fue cabezas grandes. Valdés lo creó a mezclar una escena sencilla con componentes energéticos y emocionados. Pero sus esculturas no solo se encuentran en Nueva York. Esta escultura se mostró en Valladolid, con ciudades en España de una mujer en Europa centroamericana. Noten la simultad entre estas esculturas y Reina Mariana en New York. Valdés siempre ha mantenido temas comunes en su obra y siempre ha conectado sus esculturas por todo el mundo. La colección más famosa de Valdés se llama Butterflies, o Marisposas en español. La colección tiene muchas cabezas en diferentes lugares y cada cabeza tiene muchas marisposas. Esta escultura está en el Jardín Botánico de Nueva York y es muy gentil y brilante. Esta escultura está en Catworth House, en Inglaterra, y es la más famosa de la colección. Valdés le dio muchas marisposas a creer una obra muy dramática y sorprendente. El creyó en la colección a hacer muchas obras emocionadas pero suave y gentil y creer escenas tranquilas y bonitas. La colección demuestra contraste a la audiencia y les hace pensar sobre eso. Valdés, porque cambió el gobierno de España, hizo un gran género de arte y creaba obras de arte únicos, es un artista español muy influyente.